Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor y bueno Aquí estamos en una partida de The Wheel Battle Y bueno, espero que me vaya super bien Espero que ganar el primer puesto, ¿no? Y bueno, si me ven que me cuesta usar el mouse Es porque tuve que cambiar el mouse por uno viejo Porque el que tenía, que era más pequeño que el que tengo ahora Se me rompió y no hace click, no hace, bueno, no hace el click izquierdo El que siempre usas, ¿viste? El que golpeas, digamos Entonces, bueno, tuve que cambiarlo por el viejo Así que bueno, nada Si me ven que me cuesta mover la pantalla O que me cuesta cliquear o algo así Es por eso Y bueno, ya estamos empezando Ahí 3, 2, 1 Ya, go, go A ver qué nos toca Un coche, no puede ser Madre mía, Willy Esto, el coche va a quedar hermoso, eh Vamos a necesitar lana negra A ver, negra Ay, no la veo Ay También roja Vamos a hacer una feria Ay, Ferrari Roja Y botones, supongo Botón No A ver Boto Bo Bot Ton Ok O este O este Queda mejor Y bueno, a ver Así Esta va a ser la supuesta ruedita ¿Viste? La rueda del auto A ver Acá Y el botón Acá El botón otra vez Y acá A ver Sí A esta altura Y el botón otra vez A ver Ok Vamos a hacerle la parte esta Del asiento De la parte esta del motor Y todo eso A ver No sé O sea, no tengo bien en claro Cómo hacer un auto Pero lo estoy haciendo así Al azar, ¿no? Pero No es que sepa hacerlo Y uno, mirá Pone ¿Qué hay que hacer? Con K Qué genial Y después pone Va, va Va, va ¿Qué le pasa, pobre? Ok Vamos a seguir construyendo Nuestra obra de arte Que no parece un auto Parece una casa Deformada ¿Viste? Una casa Deformada Pero bueno Vamos a ver Vamos a poner esto Por acá Ahí Uy, no Lo rompí Qué genia que soy, eh Qué genia Más Y más Y más Ahora creo que hay que hacer Las puertas, ¿no? Sí, las puertas De hierro A ver Hierro La puerta de hierro Y una palanca voy a necesitar O una placa Una placa No Bueno, sí, una placa ya Placa Ok Ponemos la placa Por acá Y ponemos la puertita Ahí cuando pasamos Se abre Y por acá también Se tiene que abrir Así que Ay, no Me la guía Ok Y acá del otro lado También supongo A ver Por acá Así Y acá vamos a poner El techo Creo que falta, ¿no? Bueno El techo Vamos a hacerlo De cristal Gris No De vidrio O como le digan De vidrio acá Acá está el vidrio Ok Ya sé Ya sé Esto está quedando Fatal Pero bueno Yo no soy una genia No soy una experta En esto de hacer Construcciones así Perfectas A no ser que mire A no ser que copie Una imagen O algo así Pero si no lo copio Me sale Mal Malísimo O sea Le falta la parte Como algo así Digamos A ver Así 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 Algo así Dios santo Esto parece todo Menos un auto Te digo, ¿eh? Parece No sé Qué parece O sea A ver Vamos a hacerle El coso este Que tienen los autos De carrera No sé por qué Pero le vamos a hacer esto Que, que, que Bueno Este es el El No sé El batimóvil No me entré Si fuera batimóvil Batimóvil Tendría que ser como Negro Pero bueno Yo lo hice rojo ¿Viste? Porque sí Y bueno ¡Uy no! Queda un minuto Bueno, bueno, bueno Pará Hay que hacer los asientos Los asientos Que no sé De qué color Los voy a hacer Bueno, rojo Básicamente rojo Rojito Eh, a ver Ah, ah Ah, no Es verdad Tengo el techo acá O sea que Voy a poner otra cosa A ver Vamos a poner Piedra y piedra Y ahora Vean lo que va a ser Así va a ser Y así Y este va a ser El asiento Aunque no podemos Eh Sentarnos Pero no importa Porque va a ser Legendario Legendario No, no Este no sé Uy, este también Legendario No, este Sí, este también Legendario Mejor que el mío Es legendario What? 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 ¿Qué es esto? Me gusta Pero no es Esto menos un auto O sea Ah, ok Esto ¿Qué? 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 ¿Qué se supone? ¿Qué es? Eh Ok Esto 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 no es un auto Esto Definitivamente Muy mal Muy mal Ni siquiera le puso puerta O sea ¿Cómo quiere que entre? A ver A ver ¿Qué es este? ¿Este es el mío? No Este no es el mío Mira, todos lo hicieron de rojo O sea Todos querían hacer una Ferrari A ver Acá Acá quisieron Esto no parece un auto Esto definitivamente No parece un auto Definitivamente Ah Este 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 Pero Este es legendario 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 No te puedes botar a ti mismo Sí, ya sé Pero es legendario ¿Qué querés? A ver Este Este Pero Dios santo Este no lo terminaron ¿Cómo va a tener Una rueda de así De gigante Este A ver Esto ¿Qué? ¿Es una iglesia? ¿Qué sé yo? ¿Qué es? Eh Me Me Esto Es el auto De los No 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 Los Simpsons no Es el otro auto De no me acuerdo De qué serie Pero era uno Ok Este es el auto Roja Rojo casual Rojo casual Sí Todos lo hacen rojo ¿Viste? Pero muy mal Muy mal A ver Acá Uh Me caí Ok Esto es Wow Este es un agutazo Un agutazo Excelente No, no, no No, no Este no Malísimo 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 Mira todos Se suben ahí ¿Qué? 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 Es gigante esto Como que Wow Mira Sigue hasta ahí No tiene techo ¿Cómo andas en esto? No No me No me jodas Ganó este O sea Esto Había otro mejor O sea ¡Suscríbete al canal!